¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la volumbrina emigró, presagiando el final. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! No saben que no saben tu amor, tu amor Es podido ayudarme a vivir Es podido ayudarme a vivir Es podido ayudarme a vivir Es podido ayudarme a vivir